Llevando contra la civilización, yendo a los dos villas, y en un árbol también, a los fuerzas amables de los seres vivos. Y su luz, la mesa llena de los dioses, sacaron para los bellas y las flores, con los pensantes y sus goles. Tradición, con los colores y las flores, y con tu bacha que me pegó, con la alegría cantaba, que nos aparezca, la muna gana de la tizaña, y cuando, eso es de mi batería, la pica no entregó, tocando con el corazón, que nos aparezca, la muna gana de la tizaña, y cuando, eso es de mi batería, la pica no entregó, tocando para el corazón, la muna gana de la tizaña, la muna gana de la tizaña, una vez de los que nos vio, la muna gana de la tizaña, 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 Gracias por ver el video.